Punta Cana, no es el aeropuerto de Panamá, como dije erróneamente, es el aeropuerto de Punta Cana. Este avión de Copa Airlines va a hacer escala en Panamá y de Panamá va a llegar a Perú. Ahí está él acercándose al counter solo, no hay ninguna esposa, está sin mascarilla, con gorrito, ya no está con capucha. Bueno, en República Dominicana además hace mucho calor, ¿no? Y los peruanos que estaban ahí, pues lógicamente lo identificaron inmediatamente y lo vieron. Solo está regresando, solo. Después de que ayer la esposa se enterara por nuestro informe de las, digamos, veces que él y Fiorella Méndez alquilaron la misma habitación de hotel, en el Hotel Britania, parece que le dijo hasta aquí no más y se te acabó las vacaciones y lo manda de regreso al Perú, donde estará llegando en las próximas horas solo. Pero además también no sé qué va a hacer porque creo que ya perdió el trabajo en América Televisión. En el Instagram, en sus redes sociales, él ha borrado que él trabajaba en América Televisión y según nuestros informantes, a él lo habrían sacado y a Mirashiro solo le habrían dado una sanción. Siempre la pita se rompe por el lado más débil.